Fui a la fotocopia con Carmen de Recursos Humanos ¡Incerso! Y fui donde Carmen, está como cemento armado esa mujer Y yo le dije, Carmen te puedo hacer una pregunta hipotética Y me dijo, claro Y le dije, si tú te encuentras con un millonario Y te da un millón de pesos por acostarte con él, ¿tú lo harías? Y me dice, ¡por supuesto que lo hago! Y yo le dije, si yo te doy 20 pesos por acostarte con él ¿Lo harías? Y él me dice, ¡por supuesto que no! ¿Qué clase de mujer tú piensas que yo soy? Y yo le dije, bueno, ¿qué clase de mujer tú eres? Ya lo establecimos con la primera pregunta Ahora lo que estamos es negociando el precio Me enviaron una galleta que me miraron en la cara de nuevo Caí patada, mía Oye, ven acá, ¿y tú lo has intentado alguna vez? ¿Tú has tirado alguna canita al aire? Fíjate, yo no sabría qué decirte Yo... Mi mujer se ha encargado de eliminar mi instinto rapeador De asesinar el instinto rapeador Yo soy como un perro sin bola Tú sabes, si yo veo pasar una perra Puede dolerle el fondillo Pero si me lo da, no sabría qué hacer con él Y más ahora que está recién retirada Y está en peñaje que está vieja Que está enferma Que se va a morir Y está ahora todo el día en la casa En bata, sin maquillarse Bueno, el otro día va a acompañar el médico Y llegó así mismo En bata, toda en greñada Sin ningún maquillaje Con ojeras Y el médico, de verla pasar por la puerta Me dijo Caballero No me gusta el aspecto de su señora Y yo le dije A mí tampoco ¿Por qué carajo se me regala? Es la madre de mis hijos No la voy a matar Cacho Yo no sé ni para qué carajo uno se enganza Ay, chico Dímelo a mí Ahora, el 15 de julio De 1998 A las 7 de la noche Este hombre que está aquí Se echó la soga al cuero Diablo, ¿dónde? ¿Qué memoria tú tienes? ¿Cómo tú haces para acordarte? Bueno, es fácil Fíjate La mejor manera Para que no se te olvide El día de tu aniversario Es que se te olvide Una sola vez De la comida de culo Que te van a dar No se te va a olvidar Nunca en tu vida No, no, no Y para este aniversario Muchachos Aurora quiere que renovemos Los votos matrimoniales ¡Diablo, te jodiste! Sí, sí Quiere que nos casemos En la misma iglesia Que nos casamos Se quiere poner El mismo traje de novia Que se puso hace 20 años El otro día Lo sacó del clóset Y lo sacó para afuera Ya no es blanco Y me dice Estaba bien ilusionada Y con el traje de la mano Y me dice Vengo ahora Me lo voy a medir Y se metió en el baño Tuvo 45 minutos Tratando de subirse el traje Y yo escuchaba Como las costuras Así Y se le acaban Salió De fuera 45 minutos Suba Con el pelo así Rizo De tanto Se la había encaracolado Y me paro de frente Y me dice ¿Cómo me veo? Y ahí estaba yo Viendo a mi mujer 20 años después Con 30 libras De más Envuelta en un traje Color Amarillo Mierdoso En que se le brotaban Todos los chichos Que pueden existir En el cuerpo humano Y le dije ¿Soy sincero mamita? Y ella me dijo ¿Sí? Pareces un burrito De taco metro ¿Sí?